Yo no sé si Victoria no sabía o no sabía, pero es más que obvio, si tú llegas y te ponen un traje de novia… Actor que casó a Eugenio y Victoria Rufo rompe el silencio sobre la supuesta boda. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales, te mostramos los detalles de esta noticia. Marcial Casale confirmó la versión del famoso comediante y aunque ignora lo que pudo pensar la actriz, aseguró que era obvio que no se trataba de una boda real. Hace unas semanas Eugenio Derbez rompió el silencio sobre la supuesta boda falsa con la que habría engañado a una de las madres de sus hijos, la actriz Victoria Rufo. Aunque durante años se había dicho que Derbez armó todo un teatro para la llamada reina de las telenovelas creyera que estaban uniendo sus vidas, Eugenio reveló que esto no es cierto, que la idea de mentir sobre su estado civil fue de ella y que incluso compraron unos anillos para que los medios y la gente les creyera. Sin embargo, en un intento de ser romántico, el famoso comediante organizó una fiesta temática como de boda, con vestido de novia y toda la cosa, incluso le pidió al actor Marcial Casale que la hiciera de supuesto sacerdote para que los casara. Ahora, el propio Quezala rompió el silencio al respecto y en un reciente encuentro con los reporteros confirmó la versión de Derbez, negando así que todo se haya tratado de un vil engaño, tiene su versión Victoria y tiene su versión Eugenio. Nada más te puedo decir que, tal cual como lo platicó Eugenio con Jordi, así sucedió. De lo que pensó Victoria, yo no voy a opinar, dijo. Incluso, explicó que no es lógico que alguien hubiera creído que se trataba de una ceremonia legal, ya que el lugar no era el adecuado, ni siquiera se tenía lo necesario para una boda. Es más que obvio, si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con masking tape, en un lugar, que esto es bien importante. Un lugar que no es santificado no sirve para casarse por la iglesia, lo tenemos todos claro, agregó. Por último, destacó que él jamás se habría prestado para hacer creer algo semejante a nadie. Incluso reveló que por un tiempo hubo quienes buscaron excomulgarlo por ser partícipe de una farsa. No hubo hostia, no hubo consagración, no hubo agua bendita, no hubo lazo, no hubo firma, no hubo pláticas prematrimoniales, aclaró. Cuéntanos qué opinas de la falsa boda entre los actores. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!